Buenas tardes Don Julián Vine a hacerle una visita Permiso vengo a buscar Pa' casarme con su hija Yo quiero que usted comprenda Que estoy realmente apurado A su hija yo la quiero Por ella estoy de remate Pero si usted me la niega Yo le prometo Julián Me la llevo como quiera Yo ya no puedo aguantar Como sin permiso Julián Su hija me va a llevar Me la va a llevar Me la va a llevar Como sin permiso Me la va a llevar Quiero que comprenda Que estoy muy apurado El primer día que la vi Me quedé enamorado Afición Me la va a llevar Me la va a llevar Como sin permiso Me la va a llevar Si usted me la niega Oiga Don Julián Me la llevo para un rincón La voy a secuestrar a la buena Me la va a llevar Me la va a llevar Me la va a llevar Como sin permiso Me la va a llevar No se atreva a regarme esto Que es un compromiso grande Adiós Me la va a llevar Me la va a llevar Como sin permiso Me la va a llevar Como sin papel Eso sin consentimiento A esa niña la quiero Yo voy a ponerme contento Me la va a llevar Me la va a llevar Como sin permiso Me la va a llevar Si usted me la niega Oiga Don Julián Me la llevo para un rincón La voy a secuestrar Si usted me deja Me la va a llevar Me la va a llevar Como sin permiso Me la va a llevar Y tengo un burro preparado Para llevármelo en la zanca Adiós Adiós Por la noche Y también para el día Ay, mi María Ay, mi María Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué 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 Yo le prometo que no me voy a almorzar de su hija Esto es amor del negrito Ué 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 María Ay, mi María Se lo digo, Julián Su niña es la vida mía Ay, mi María María Ay, mi María Yo la quiero por la noche Y también por el día Ay, mi María Ay, mi María Oh, oh, oh Julián Ué 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 María Uén Ué 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 Gracias.